La familia es la célula fundamental de la sociedad y ésta ha sido banalizada a causa del pecado como por ejemplo el adulterio, la violencia, el divorcio hubieron tanto, hay tanto, es tan normal que se banalizó esta institución pero esos vicios no le quitan de ninguna manera su valor así como la enfermedad no quita el valor de la salud es más, cuando abundan las enfermedades más se valora aún la salud también ocurre eso con la familia y el matrimonio el matrimonio ni la familia compuesta por un padre, una madre e hijos va a desaparecer nunca pueden querer redefinirla, pueden querer darle otro enfoque incluso desvirtuarla pero jamás podrán contra ella por tres motivos básicos que voy a explicar cortito es natural, es necesaria y es divina